Bueno, qué gusto que Flor Eduarda Gurrola se encuentre con nosotros para platicarnos de un proyecto en el que tienen que participar. Así es, se trata de un proyecto en desarrollo para que la obra de su padre tenga una proyección y que esté disponible para todas las personas que tengan interés. Exactamente, gracias por la invitación. Sí, creemos que el archivo, que es muy amplio, son más de 102 mil documentos, 18 mil fotografías, o sea, son 50 años de su quehacer, y no solamente su obra, sino su pensamiento y la generación que él fue parte. Entonces, es este archivo tan amplio. Entonces, pensamos empezar por algún lado, y aunque él tocó tantas disciplinas, el teatro es una fundamental. Pensamos entonces en hacer los primeros 10 años de teatro, digitalizarlos y presentarlos gratuitamente, los pueden bajar desde la página. ¿Y qué consisten estos documentos del maestro Juan José Gurrola? Pues hay notas de prensa, escritos, él también escribía muchísimo, artículos, teoría, muchísimas fotos, también bocetos, porque él empezó siendo arquitecto, arquitecto, entonces también cosas como de escenografía, pero también él tocó disciplinas como la música, entonces también su música, su foto, su pintura, sus dibujos. El performance. El performance, ¿no? Entonces, sí, son muchísimas disciplinas que están ahí en este archivo, por eso su complejidad. Justo eso es lo que me llama mucho la atención, Flora Eduarda, porque me imagino que debe ser una labor titánica poner orden allí. Y no quiero decir que Juan José haya sido desordenado, ni lo sé. No, no, no. Afortunadamente tenía a mi madre al lado, Rosa Gurrola, que desde que ellos empezaron a andar juntos, a casarse, a estar juntos, ella también empezó a llevar ese orden. Entonces, el rescate del archivo no es porque esté en un cuarto así todo hecho pelotas, no, sí hay un orden. Y también tuvimos apoyos de Conaculta, de Adavi, hace unos años, los cuales nos ayudaron a hacer la catalogación y saber cuántas fojas de folios hay, cuántos discos hay, cuántos de cada formato. O sea, sí tenemos como esa visión de lo que hay físicamente en el archivo. Ahora, ¿cómo puede participar el público? Que eso es muy importante. Ah, sí. Porque debo decirles que el maestro Juan José Gurrola, entre muchas otras cosas, es el pionero de un arte muy revolucionario en México, que ahora a lo mejor ya lo podemos ver, por ejemplo, en el trabajo que se ha hecho en el área del cabaret, tú mencionabas el performance, pero en su momento él realmente abrió camino, rompió esquemas y escandalizó a muchos. Y esto es muy importante porque el arte tiene que sacudir y él lo hizo. Yo creo que es momento también ahora de nosotros aportar. Dinos cómo podemos hacerlo. Sí, él era un gran provocador y también le gustaban mucho las nuevas tecnologías. También por eso nos atrevimos a hacer este impulso que es un crowdfunding en Kickstarter para hacer estos 10 primeros años de teatro digitalizarlos. Ustedes pueden participar patrocinándonos, entrando a la página de kickstarter.com y ahí entrar a Archivo Gurrola. No solamente es donar por donar, sino que hay recompensas. Hay recompensas muy buenas como incluso dibujos originales de Juan José, el libro de La Boat, que sobre él es un libro maravilloso, el disco que él hizo. Hay también visitas guiadas al archivo. Hay también acceso para gente, artistas que quieran entrar al archivo para tener inspiración o a partir de él hacer alguna cosa. Nos visitan muchos estudiantes y muchos investigadores ya en la fundación que buscan entrarle a estos materiales. Entonces, esta iniciativa es también para llegar a un público más amplio y que Gurrola puedan saber lo que quisieran las personas que quieran entrarle. Está ahí, porque para eso es nuestro legado y es casi un legado nacional para todos y este es nuestro impulso para empezar a que eso se haga realidad. ¿Por el momento solo será teatro? Por el momento será teatro los primeros 10 años, que son los 10 años de su formación teatral. Son 33 obras y es muy interesante porque es cuando en voz alta surge sus primeras piezas desde la Facultad de Arquitectura y él empieza como actor primero y luego como director. Y eso es lo que vamos, por ahí vamos a empezar. Esperamos que la gente se sume a este esfuerzo y pues vayamos también sensibilizando a las instituciones culturales para que nos ayuden al rescate de este archivo. Porque creo que en México tenemos lugares donde los archivos son importantes, pero creo que la valorización del archivo de artista tiene que estar más fuerte en este... porque es nuestra historia. Absolutamente, porque además, bueno, si pensamos en una figura como Juan José, Jorge, era un artista integral, quiero decir, estaba lo mismo en la música que en el teatro, con sus proyectos plásticos, sus proyectos de cine. Bueno, él es uno de los mexicanos que participa en la documenta hace casi 40 años, si no es que es un poco más. Exactamente. Ahora que en este año, sí, en este año está ocurriendo la documenta en casa de Alemania y por primera vez en Grecia. Bueno, Juan José Gurrola estuvo allí. Sí. ¿Cómo integrar o cómo separar? ¿Cuál es ese lindero en donde empieza el teatro o donde acaba el teatro de esa vasta producción? Porque, por ejemplo, ese disco al que te refieres, de música para órgano que hace en los años 60... Sí, música neuroatonal, le llamo... Exacto. Forma parte también de ciertas obras de teatro, de un cortometraje que se hizo en el Cueco. Formática, ¿no? Entonces, sí. Pues, por ejemplo, de lo que hablas de Kassel, también es cine experimental porque hizo robarte el arte dentro, metiéndose a esta... A la documenta. A la documenta. Y ellos, Gelsen Gass y Arnaldo Cohen, se roban el arte, ¿no? Entonces, es un acto performativo, es cine experimental, pero además está rodeado de este marco que es esta feria, ¿no? En el caso del archivo, como todas las disciplinas se tocan, se van cruzando y eso es lo rico. Ahora nos estamos enfocando en el teatro, pero del teatro sale música también, sale arquitectura, sale teoría teatral, sale también... Sobre todo, todos estos movimientos donde, como Poesía en Voz Alta, todas estas generaciones de actores que se fueron creando ahí también directores de teatro y, bueno, es nuestro... Por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Entonces, por ahí escogimos. Y entonces, la invitación a la gente es que vaya a esta plataforma, Kickstarter, y que busque, concretamente, no sé si tenemos... Archivo Burrola. Tenemos por ahí alguna liga, pero sí, ahí está, Kickstarter, y ahí buscan Archivo Burrola y hacen una aportación, van a obtener beneficios, y el mayor beneficio es que este archivo esté disponible para todos los mexicanos y para la gente de todo el mundo. Claro. Que quiere hacer investigación sobre esta etapa que nos habla de un México, concretamente, no nada más del teatro de Juan José Burrola, sino que nos habla de su obra en general y del desarrollo de estas manifestaciones a lo largo de este periodo. Y, bueno, pues, visibilizar también este acervo, ¿no? Ante las instituciones. Así que, pues, es una invitación a la que hay que acudir. Pues, Florea Eduarda, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por compartirnos esto. Es un proyecto muy interesante este que están llevando. Y sí, bueno, Juan José Burrola es uno de nuestros grandes artistas. Gracias. Muchos grandes artistas. Solo quiero agregar que tenemos que llegar a la meta el 30 de junio. Entonces, tenemos ocho días. Estamos hablando de la semana entrante. Exactamente. Tenemos ocho días para llegar a esta meta. Yo creo que la vamos a hacer. Y todos seremos parte de este esfuerzo. Y el archivo Burrola es para todos. Perfecto. Pues, enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Mucho éxito.